¡Hola a todos! ¿Cómo están? Para la lección de hoy vamos a ver el simple past tense vamos a ver el uso principal del simple past tense y vamos a trabajar con las formas que es decir, la estructura del simple past tense cuando formamos las fronteras afirmativas, negativas y interrogativas ¡Hola! ¿Cómo están todos? Bueno, para la clase de hoy vamos a ver el pasado simple principalmente vamos a ver el uso principal del pasado simple y sus formas, o sea, la estructura que tiene el pasado simple en oraciones positivas, negativas e interrogativas Ok, vamos a seguir Bien, los usos Acá tenemos el uso principal del pasado simple existen otros usos, pero nosotros vamos a ver este en particular el cual se relaciona para expresar que una actividad fue completada en el pasado fue completada, terminada, ya hemos concluido con esa actividad en el pasado ¿Cómo formamos el simple past tense? English has dos tipos de verbos en el pasado regular verbs y irregular verbs aquí tenemos una lista de verbos en el pasado algunos de ellos son regular y algunos de ellos son irregular Tell me which ones are regular You have what, studied, taught, gave, became, cried, lived and did ¿Cómo formamos el tiempo pasado simple? Inglés tiene dos tipos de verbos en pasado esto es muy importante que distingan verbos regulares y verbos irregulares Acá abajo tienen un listado de verbos en pasado donde podemos distinguir los verbos regulares de los irregulares Presten atención que aquellos verbos que tienen una terminación parecida van a conformar el grupo de verbos regulares Y aquellos verbos que no comparten ninguna terminación en común van a conformar el grupo de verbos irregulares Ahora vamos a ver cada uno de estos casos Let's move on Regular verbs are verbs that end with ed Simple form verbs and past tense verbs In the simple form verbs you have the verb walk without any change But in the past you have worked Study, studied, cried, 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 lived, lived Bien, acá tenemos verbos que son regulares y como hemos dicho anteriormente los verbos que son regulares tienen la terminación ed En la primera columna pueden ver verbos en forma simple o en infinitivo también se lo puede llamar y verbos en pasado Como podrán ver acá el verbo no tiene ningún cambio no tiene ninguna terminación en particular en cambio en pasado vemos como le agregamos la ed a estos verbos Lo que vamos a hacer ahora es ver las reglas para agregar ed a los verbos Let's see Spelling rules You have infinitive plus ed or d You have most of verbs add ed to their form You have visit, visited Those verbs that end in e You add only the d Then you have vowel plus y You have ed You have enjoy, enjoyed Consonant Consonant plus y You have id You have study, studied Then the fourth rule You have one syllable verb That ends in a vowel plus a consonant You double the consonant plus ed You have stop, stopped But, butted Then the fifth rule You have two syllable verbs With a stress on the second syllable And ending with a single consonant They double the consonant plus dd In the case of the verb permit Permitted Commit Committed Bien, acá tenemos las reglas Para agregar ed a los verbos Como pueden ver En la primera regla Tenemos un verbo en infinitivo Que va a agregar ed o de Va a agregar ed la mayoría de los verbos en inglés En este caso En este caso tienen un ejemplo De visage Solamente le agregamos la ed Y formamos el pasado Visage Love Loved Cuando el verbo termina en e Simplemente le agregamos una d La segunda regla Tiene que ver Con aquellos verbos que Terminan en esta combinación Vocal más y Van a agregar ed Si, por ejemplo Enjoy Enjoyed Luego tenemos Aquellos verbos Que terminan también en y Pero previamente Tienen una consonante La consonante Perdón La y Desaparece O la quitamos Y agregamos I I E De Bien, la tercera regla Tiene que ver con los verbos terminados en y También Pero tienen una consonante Adelante ¿Qué va a pasar? Bueno La consonante la tenemos que quitar Bien, la tercera regla Tiene que ver con verbos también Que terminan en y Pero Adelante Tienen una consonante Como en el caso de study ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a Vamos a Quitar Esa y Y Vamos a agregar I E D ¿Sí? La combinación tiene que ser Consonante Más y Tengan cuidado Porque ustedes van a tener Verbos Dos tipos de verbos Terminados en y Pero la diferencia De uno y otro es Si hay una vocal O hay una consonante Delante Si hay una vocal Delante de la y La y permanece Sin tocarla Sin quitarla Y le agregamos E En cambio Si el verbo termina En y Y Y delante hay una consonante La y se quita Y agregamos la terminación I E D Tercera regla Tiene que ver con los verbos De una sílaba Tiene que sí o sí Tener esta terminación Vocal Consonante Y la vocal Tiene que ser única O sea No puede haber Un verbo Que tenga dos vocales Sí o sí Tenemos que tener Una vocal Y esa vocal Tiene que estar Adelante De la última Consonante ¿Y qué va a ocurrir? Doblamos Esa consonante Final Y le agregamos E Por ejemplo Stop Pueden ver acá Que tienen tres consonantes Dos adelante Y luego tengo la combinación Para esta regla Vocal Consonante Doblamos La última Consonante El ejemplo De bat Tienen Vocal Consonante Pero fíjense Que delante Tenemos otra Consonante Pero es la única Vocal Eso es Sí o sí Como regla Como elemento Primordial Para que puedan Aplicar esta regla Que contenga una sola vocal Y que esa vocal Esté penúltima O sea Antes de la última Consonante Y allí van a poder doblar Entonces tiene Stop Stop But But It Servos de dos sílabas Con Acentuación En la segunda sílaba Y terminados Con una sola Consonante Doblan La consonante Y agregan E D En esta regla Hay que tener Bien en cuenta Que tiene que ser Un verbo de dos sílabas Como el verbo Permit ¿Sí? Permit Y ahí tengo La acentuación En mit Permit Entonces Cuando yo acentúo En la segunda sílaba Y tiene Este requisito Que vimos En la Regla anterior Donde tengo Una sola vocal Y una Consonante ¿Sí? Ending with a single Consonante Here ¿Ok? Bien Allí vamos a doblar Y vamos a agregar Ede Por ejemplo Commit Commit Committed ¿Sí? Si ustedes se fijan Si dividimos Si dividimos El verbo En dos Acá tengo La primera sílaba Acá la segunda Si tomo en cuenta La segunda Sílaba solamente Voy a ver Que se cumple Esta regla Donde tengo Una vocal Penúltima Y tengo Una Consonante Una sola Consonante Al final ¿Sí? Entonces Allí voy a doblar La última Consonante Y voy a agregar Ede Como ocurrió En la regla anterior Acá tienen otro ejemplo Que es el verbo Commit Commit Committed